Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo cotidiano Torino Web News en español. Iniciamos como de costumbre con las condiciones del tiempo para hoy lunes 3 de octubre. Hoy en Torino tenemos un cielo sereno y un sol esplendente por todo el día, con una temperatura máxima de en torno a los 26 grados centígrados. La temperatura en estos momentos, como ven a mis espaldas, es de 23 grados centígrados y la humedad del 41%. Iniciamos con las informaciones. El jueves 6 de octubre se abre la edición 2011 de Crocevia Disguardi Documentari e Aprofundimenti per Capire le Immigrazione, a cura de Pietro Cingolani y Francesco Giai Villa. Ocho citas en el Cine Teatro, Baretti, en la Casa del Cuartieri y en el BlaBla. Todas las películas serán proyectadas en versión original con subtítulos en italiano, excepto el del 7 de noviembre en el BlaBla. Más informaciones sobre este evento pueden encontrarlo en la página que aparece en Sobreimpresión. Pasamos a la siguiente información. El 5 y el 6 de octubre, en el Centro Intercultural de Conso Taranto 160, tendrá lugar un curso gratuito sobre el mundo bancario. Está dirigido a ciudadanos de origen extranjera y a mediadores culturales extranjeros que deseen aprofundizar sus competencias sobre el funcionamiento del sistema financiero, las normas principales y los servicios bancarios más comunes. Las plazas disponibles son 25. Para apuntarse hay que llamar al número 011-2440-61 en horario de 9 y 30 a 17 horas. O contactar directamente al director de la agencia Tu di Torino, Sandro Bonato, en Corso Giulio Cesare 17. Pasamos a la tercera información. En el Centro Informa Giovanni, en el ámbito de las actividades de las nuevas ventanillas informativas Giovanni Nascezione e Impresa Giovanni, hoy lunes 3 de octubre a partir de las 14 y 30 será posible sacar una cita para una consulta gratuita con un consultor de negocios de la duración de 20 minutos para el jueves 13 de octubre de las 15 a las 18 horas en el Centro Informa Giovanni de Vía del Orfani 20. Visite la página de Informa Giovanni para apuntarse. Pasamos a la siguiente información. En el ámbito de Italia 850 regresan los paseos organizados por la circunscripción 6 en el cual se podrán descubrir los paisajes y monumentos de la ciudad y está dirigido a los residentes de la circunscripción. Las inscripciones inician hoy día en la sede de la circunscripción 6 en Vía San Benigno 22 de 9 a 11 de la mañana o llamando al 011 44 35 66. El próximo paseo es el sábado 8 de octubre a Pavia. Y terminamos hablando como de costumbre de los 150 años de la unidad de Italia recordamos hoy Francesco Domenico Gerazzi. Gerazzi nació el 12 de octubre de 1804 en el puerto toscano de Livorno. Fue un escritor y político toscano vinculado en la unificación italiana. Estudió derecho en la universidad de Pisa graduándose en 1824 pero pronto dejó derecho en favor de la política y literatura influenciado por Virón. Su primera novela fue La batalla de Benevento que fue publicada en 1827. Se hizo amigo de Giuseppe Massini y en 1829 junto con Carlos Vini iniciaron el periódico Indicatore Livornese en Livorno. Entre 1862 y 1870 sirvió como diputado en el parlamento italiano en Turín. Gerazzi murió de Apoplegia en Cecina, 30 kilómetros de su ciudad natal Livorno, el 25 de septiembre de 1873. Esta fue toda la información de hoy. Les agradezco por vuestra atención. Espero que tengan un buen día y nos encontramos nuevamente mañana. Gracias. Gracias.